Esta es la Perashah en dos minutos. Abraham prepara una comida para tres invitados que aparecen en el calor del desierto. Uno de los tres, que son ángeles disfrazados de hombres, anuncia que exactamente en un año, la infértil Sara dará a luz a un hijo. Sara se ríe. Abraham suplica a Dios para salvar la perversa ciudad de Zdón. Dos de los tres ángeles disfrazados arriban a la ciudad perdida, donde el sobrino de Abraham, Lot, les extiende su hospitalidad y los protege de las malvadas intenciones de la multitud. Los dos huéspedes revelan que vinieron a destruir el lugar y para salvar a Lot y su familia. La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal, cuando transgrede el mandato de no mirar hacia atrás a la ciudad en fuego mientras se escapan. Mientras se refugiaban en una caverna, las dos hijas de Lot embriagan a su padre, se acuestan con él y quedan embarazadas. Los dos hijos nacidos de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Mob. Abraham se muda a Grar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham, a su palacio. En un sueño Dios advierte a Abimelech que morirá menos que devuelva la mujer a su marido. Abraham explica que temía ser asesinado por la hermosa Sara. Dios recuerda su promesa a Sara y le da, junto con Abraham, un hijo, que es llamado Isaac. Isaac es circuncidado a los ocho días. Abraham tiene 100 años y Sara 90 en el momento del nacimiento. Agar e Ishmael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto. Dios oye el llanto del muchacho agonizante y le salva la vida mostrándole a su madre un pozo de agua. Dios prueba la devoción de Abraham, mandándole a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. Isaac es atado y colocado en el altar, y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo. Una voz del cielo lo llama a detenerse. Un carnero, atrapado en los arbustos por sus cuernos, es ofrecido en lugar de Isaac.